¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día martes, en Buenos Días Nicaragua, después de esa pausa comercial. Y hoy en el segmento de mascotas, aquí ya estamos gozando con la producción, ¿verdad, mi estimado Federico? Vamos a hablar de algo muy interesante que yo, honestamente, no conocía muy bien. Hasta ahorita, pues, me estoy dando cuenta de que muchas mascotas, malos gatos, según lo que nos está comentando nuestra invitada, sufren de esto después de cierto tiempo de vida. Vamos a hablar de cálculos renales en mascotas. Ponga usted mucha atención porque, bueno, la comunidad de amantes a los gatos en nuestro país ha crecido bastante y obviamente, pues, también han domesticado bastante a los gatos para que no anden de techo en techo y se queden en la casa. Pero pueden sufrir de estas enfermedades, igual los perros. Bueno, buenos días a nuestra invitada, la doctora Margin Gutiérrez, ella es de veterinaria Happy Pets con EGA. Vamos a platicar acerca de esto. Y también vamos a rifar un antiséptico oral de bio urinaria para las mascotas. Igual usted pueda también participar, se lo llaman. Y ahí al final de la revista le vamos a dar a conocer quién es el felicanador de esto. Buenos días, doctor. Un placer que esté por acá. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Aquí estamos informando, pues, de este tipo de enfermedades que ocurren normalmente en algunas mascotas. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta cuando no somos tan detallistas con nuestras mascotas. En el caso de la vía urinaria, la vía urinaria son altamente delicadas en ambos, ya sea perro y gato. Por lo general, hemos estado teniendo en cuenta de que estas infecciones del tracto urinario pueden pasar por varios cursos. Y una de ellas es la presencia de las infecciones. Ya una vez que un gatito o un perrito tuvo infección renal, puede recurrir a una enfermedad de cálculos renales. Qué interesante lo que está mencionando, porque obviamente cuando ya usted decía que una mascota ha pasado por diferentes infecciones, puede esto ya causarle o provocarle que tenga cálculos. Y que usted también mencionaba que muchas veces, y es verdad, los dueños no somos tan detallistas. Pues, cuando tenemos un control o, mejor dicho, no estamos al pendiente de nuestra mascota y conocemos cuáles son sus manifestaciones que puede representar físicamente. Yo le preguntaba de que si esto se llega a notar, porque obviamente puede estar sintiendo cualquiera de los síntomas, o usted decía ahorita que con las infecciones puede agarrarte en esto. ¿Hay manifestaciones visibles que el dueño pueda decir, no, aquí algo raro está pasando, tengo que llevarlo al veterinario para que lo revisen? Sí, así es. Mire, en el caso de los perros, en ambos sexos tenemos la capacidad de nosotros diferenciar cuando están haciendo una amicción. Entonces, por lo general, en el caso de los machos, si uno lo saca a menudo, entonces uno se da cuenta de cuál es la frecuencia en la que va a ser el perrito. O, inclusive, en el caso de los machos tienen, por lo general, el marcado. Entonces, ya una vez un macho de seis meses en adelante, usted lo va a notar que anda marcando, porque marca en territorio, porque se tiene una perrita en celo. Entonces, usted lo va a notar que eso le va disminuyendo. O le va pasando de que van a ser en ocasiones en lugares donde nunca había hecho el perro. Entonces, por lo general, en las hembras que me les da procesos de infecciones del tracto urinario, es meramente porque tal vez son demasiado obesas, porque la bulbita es muy pequeña y tiene demasiados pliegues. De incontinencia. Sí, así es. Entonces, todo eso me lo provoca una infección. Ya una vez que va la infección ascendente hacia las vías urinarias, puede cambiarme el pH. Entonces, una vez cambiando el pH en el flujo urinario, ya meramente en la vejiga, tiende a padecer por problemas de cálculo renal porque me retiene bastante líquido. Inclusive, cuando nosotros acostumbramos a nuestras mascotas a sacarlas eventualmente y dejamos un laxo de no sacarlas, entonces tienden a aguantarse esa orina. Porque creen que van a salir. Exacto. Y están esperando que no salen. Entonces, esa retención que hacen me les provoca que el sedimento, que normalmente nosotros debemos eliminar, se vaya acumulando. Esto puede en los perros. En los perros. ¿Cómo se puede? En los gatos, por lo general, los gatos son mucho más quisquillosos que los perros. Los gatos, si uno no les cambia bien su comida, si ellos tienen mucho menos la capacidad de estar adquiriendo agua, muy bien. Entonces, si el agua ya tiene un pelito sensucio, ya no la toman. Entonces, pasan mucho tiempo sin tomar agua. Entonces, al disminuir la ingesta de líquido, disminuye la cantidad de orina que se va a eliminar. Entonces, eso provoca que se me le vaya haciendo más acumulación de orina, o más espesa, o más turbidez, porque la orina meramente del gato es diferente a la orina del perro. Y qué interesante lo que te menciona, porque usted me decía que los gatos después de los cinco años, la mayoría puede llegar a tener problemas renales. Así es. Ellos son mucho más delicados las vías urinarias. Entonces, ¿qué pasa con los gatos? Como le estaba mencionando anteriormente, el gato, si usted le cambia la comida, si le cambia el agua, ya no la toma. O meramente cuando hay demasiados gatos, ya no quieren orinar aquí. Ya se sienten retragados, ya se van para otro lado. Entonces, tienden a cambiar su sistema de adaptación. Entonces, ellos normalmente, cuando deberían hacer su defecación y su micción, no la hacen o se retardan mucho tiempo o no ingieren agua. Entonces, todo eso influye en que la disminución de la micción se me vaya acumulando y se me le haga proceso de infección del tacto. Físicamente también se va a notar, además de lo que usted mencionaba ahorita, o sea, visiblemente en el área se nota que está teniendo un problema, una circunstancia médica. Así es. Ustedes lo pueden ver de que si ellos van a la cajita de arena, pasan mucho más tiempo en la cajita de arena y no hacen. Usted llega a buscar y no hacen. O hacen en lugares donde no deberían. A veces hacen en los sofás, hacen meramente hasta en las cocinas. Entonces, y la orina se le va a ver hasta con hematuria, que es sangrado en orina. O les va a costar más, o lo va a ver que se está lamiendo mucho en los lugares, ya sea en la vulva o sea en el peño. Usted me decía que la alimentación también afecta a esto bastante. Específicamente, pues, hablemos no tanto del cambio que le cambian y que afecta también un tipo de concentrado, otro concentrado, sino que hablemos de que muchas personas le dan todo lo que hace. Si hay un amor, si se llena, se lo pasan, sea el perro o el gato, y ellos comen de esto, y esto les afecta también y trae diferentes circunstancias. Recuerde que nosotros tenemos paladar. Entonces, nosotros ya saboreamos y degustamos nosotros las comidas. Eso por lo general, nosotros le echamos sal, le echamos condimento, y ellos no pueden metabolizar bien ese tipo de alimento. Esa es una de las cosas. Y dos, nosotros estamos acostumbrados por el vaivén de nuestro día a día, de que solo les damos concentrado y ellos necesitan alimento húmedo. Entonces, cuando solo les damos meramente concentrado, entonces tendemos a tener más porcentaje que se nos vayan a enfermar nuestras mascotas. ¿En perros? En perros y en gatos. Híjole. ¿Y cómo? ¿Alimento húmedo a qué se refiere? Alimento húmedo, estamos hablando de los enlatados, estamos hablando de pescaditos que me le de vez en cuando, o pollo. Entonces, solo estamos acostumbrados a darle alimentos secos, que son los concentrados, y los cereales que normalmente encontramos en la venta. ¿La carne de lata? En los enlatados podemos darle, sí, así es. ¿Las que es para ellos, pues? Sí, así es. Si no hay hígado, pues. Si no hay hígado. Pero hay ocasiones que hay perritos que me les cae, no procesan bien el hígado y me les provoca diarrea. ¿Ve qué interesante? Entonces, no solo con dar el concentrado, pues, esto también puede perjudicar. Ok, se trata, esto es con una incisión, ¿cómo es esto? ¿Cómo les ayuda? ¿Cómo se puede trabajar cuando se descubre que tienen cálculo? Así es. Por lo general es un proceso. Nosotros siempre ameritamos lo que son los exámenes de laboratorio. En este caso podemos hacer un examen general de orina, ya sea en cinta o ya sea microscópicamente. Ya una vez que miramos que hay una obstrucción, ya es algo de emergencia porque no puede pasar más de tres días obstruido, ya algo es fatal. Entonces, en ese caso le mandamos a hacer ya sea ecografías o sea ultrasonido. En el caso de ecografía es cuando, en el caso de los machos, hay una obstrucción de vías uretrales o de la uretra y no hay micción del todo y se ve acumulado en el área abdominal y se le mira hinchado, caminarqueado, no comen, vomitan. Entonces, en ese caso ya mandamos a hacerle lo que es un ultrasonido y las placas en rayo X para ver meramente dónde está ubicado el calculito o si está llena la vejiga de cálculo y sedimento. Si esto es muy tarde, lamentablemente se tiene que dormir. Si se pasa más de tres días, ya ni siquiera nos va a dar chance porque ya hay un daño, un daño total ya sea en los riñones, sea en la vejiga y en otros órganos porque no va a eliminar. Recuerden que la micción es un proceso natural que nosotros hacemos para eliminar todas las toxinas a través de la orina y si no lo hacemos así, entonces nos vamos intoxicando meramente. Qué interesante. Es algo que puede creer que estamos actuando bien en darle solo concentrado pero no nos damos cuenta que también puede afectarle. Y obviamente hay que tomar en cuenta el darle también alimentos húmedos. Qué interesante. ¿Y esto combinado con el concentrado? Lo podemos combinar con el concentrado. Sí, una buena indicación porque a veces a nuestro consultorio pasa de que tal vez ya son perritos de arriba de un año y solo porque los ven chiquitos, porque son de raza pequeña, les seguimos dando concentrado de cachorro. Ya ellos una vez que cumplen de 12 a 18 meses hay que darles concentrado ya meramente de adulto, ya sea para raza pequeña o sea para raza mediana grande, ya que el concentrado de cachorro tiende a tener más alta cantidad de minerales y vitaminas. Y este es más barato el de adulto. Sí, perdón, el de adulto, que es el que le toca. ¿Cómo la puede encontrar? ¿No está ubicado a la veterinaria? Por favor, redes sociales. Estamos como Veterinaria Happy Pet. Nos encontramos en kilómetro 18 y medio, carretera Nueva León. Trabajamos de lunes a domingo. Los días de lunes a viernes atendemos de 8 a 9 y media de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 5 p.m. ¿De dónde queda? ¿Kilómetro? Kilómetro 18 y medio, carretera Nueva León, Ciudad Doral. Ah, ok, entonces ahí pueden abocarse, no pierda la oportunidad usted para todos, no solo los que están en Ciudad Doral, sino también todas las personas que quieran una cita con mucho gusto, pues ahí tienen ya a nuestra invitada, la veterinaria Margini, Margin Gutiérrez, de Veterinaria Happy Pet, para que usted pueda también tener esta atención en su mascota. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa, venimos con más invitados este martes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12.com.ni, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.